Una canción para Albert Capítulo 3 Te amo Después de escaparme como una fugitiva por la ventana de la que hasta entonces era mi habitación, decidí alejarme rápidamente de la mansión, mas no llegué muy lejos porque perdí la noción del tiempo y la oscuridad de la noche pronto me envolvió en sus sombras. Después estaba devastada. Días atrás había tomado una decisión, en esos momentos estaba cambiando mi vida, que llegaría a su punto máximo esa misma noche. Cuando al dar las doce volviera a transformarme en Cenicienta, cuando dejaría de pertenecer a la familia Andri, más nada es completo en la vida y en vez de sentir la calma que pensaba que eso me traería, me encontraba sufriendo sabía que la peor de las consecuencias sería el no verte más. Porque uno de los empresarios más exitosos de la ciudad no tendría tiempo que perder en medio de su ajetreada y glamurosa vida para encontrarse con una chica sencilla y trabajadora como yo. Pero no podía seguir pretendiendo ser tu hija adoptiva, era inmoral, mas cuando lo único que anhelaba era brindarte mi amor como mujer. Era la verdad, me dolió a un mundo alejarme de ti, pero era así. Además estaba en juego el futuro acomodado de la familia Andri, debido a un importante acuerdo comercial, que estaba por firmarse con una prestigiosa compañía de Francia, de propiedad de los Galtier, una familia allegada cuya hija primogénita tenía como objetivo principal casarse contigo. Tenías ese futuro en tus manos, si lo despreciabas el acuerdo no se concretaría y los Andri podrían irse a la bancarrota. Yo al distraerte como me había insinuado la tía abuela, lo echaría todo a perder, y no podía existir sabiendo que había cooperado en la rutina de la familia, que para bien o para mal, me había acogido. Pensaba en Archie, que se esforzaba cada día en sus estudios de la universidad, soñando con algún día. Presidir una de aquellas empresas, en mi amiga Ani, su futura esposa, y en el porvenir de los hijos que tendrían. Quería lo mejor para ellos y para sus niños, a los que consideraba desde ya mis sobrinos. También pensaba en los centenares de trabajadores que se quedarían sin empleo, y en los duros tiempos que les tocaría pasar a sus familias, y quizá era una mártir, pero por sobre todas las cosas era agradecida y jamás pensaba en anteponer mis beneficios a costa de los de otros. Era algo que no cabía en mi corazón. Por ello me conformaría en guardar dentro de mi alma para siempre tus miradas de amor, tus gestos de ternura hacia mí, las palabras que me dijeras de niña, creando un mundo mágico, en medio de mis peripecias y las últimas que te había escuchado decir antes de partir, cuando tan valientemente te habías enfrentado a la tía abuela para aclararle que me amabas. Sí. Me preparé para llevarme ese hermoso recuerdo, esa satisfacción que un día tu corazón había latido por mí y que mi decisión no era tomada en vano, porque tú al final de todo estarías bien y era lo que más quería. Caminando solitaria por los jardines de la mansión, con mi liviano bolso a cuestas sin rombo fijo, entre cavilaciones, recordé, o un lugar de Lydwood, al que casi nunca había ido, en el cual había estado como mucho dos veces y por obligación, ya que siempre evitaba hasta pasar por allí, pero que sin embargo esa noche me dieron ganas de visitar, puesto que sería mi última vez en la mansión y de otra forma ya jamás tendría oportunidad de hacerlo. Así que tomé aire y me armé de valor y me dirigía hacia el cementerio familiar. Había varios faroles en el trayecto y el césped estaba perfectamente cuidado, dándole un ambiente extrañamente agradable a esa parte del jardín. Como el de un parque no era tan tétrico como se pudiera imaginar, me atrevía hasta pensar que quien no conociera el lugar jamás pensaría de lo que en realidad se trataba. La tía abuela daba órdenes estrictas para que fuera cuidado minuciosamente. Era su forma de rendirle tributo a sus seres queridos que habían partido primero y a sus ancestros. Tomé dos hermosas flores de uno de los arbustos al paso que depositaría en las tumbas de Anthony y Stirl, respectivamente, de las que me quería despedir. Pensé que había olvidado el lugar de donde se encontraban, pero llegué rápidamente. Sus dos lápidas grises estaban juntas con los primos y grandes amigos que habían sido en su vida, y creía que seguían siendo donde quiera que estuvieran sentí como el corazón se me comenzaba a ser pequeño. Oprimido por la tristeza comencé a deprimirme, pero debía cumplir lo que me había llevado hasta allí. Así que formule una pequeña oración en mi interior. Mis madres siempre decían que así lo hacemos con el corazón son las personas que amas. Aunque ya no estén contigo, te escuchan. Me disculpe entonces por no haber podido visitarle antes. Les confesé que aunque a menudo solía estarlo, no me gustaba sentirme triste. Que esperaba algún día volver a reunirme con ellos. Así tuviera que pasar muchos años, les reclamé. ¿Por qué se me habían adelantado tanto yéndose cuando aún no era ahora? Cuando eran tan jóvenes todavía. Más sabía que allá arriba había un Dios que decidía cuándo era el momento de cada cosa. ¿Quién era yo para debatirlo? Me saqué las lágrimas que habían empezado a caer imparables. Y consciente de que era el momento de retirarme, me agaché primero frente al lugar donde yacía Stier. Le di un beso a la flor. Y la coloqué junto a su lápida, mi buen amigo. Cuánto lo extrañaba. Luego me levanté y caminé hacia donde descansaba Anthony para repetir la misma ofrenda. Al sitio donde mi dulce príncipe dormía su sueño eterno. Aquel lugar que no me gustaba creer que existía. Pues desde el momento que supe que si había ido para mí se había convertido él en un ángel etéreo. No puedo describir la pena que en esos momentos me invadió. Se me vino desde adentro como un aluvión casi paralizándome. Estiré mi mano para tocar el relieve de su nombre en el concreto. ¿Por qué? Pregunté entonces. Era una cuestión que siempre me haría pero de la cual lastimosamente nunca obtendría respuesta. Que así pasarán años o décadas seguiría retumbando en mi cabeza sin que nadie la respondiera. Te extraño susurré. Mientras luchaba por contener la tristeza comencé por decirle mentalmente que nunca lo olvidaría. Que anhelaba tanto esos días cuando era mi sol y la alumbraba mi vida. Que me esmeraba en ser una buena persona para que cuando Dios me llamara me permitiera verlo de nuevo aunque fuera solo un ratito. que resplandeciente veíamos todo cuando éramos niños y que difícil se vuelve la vida cuando te conviertes en adulto. Y debes olvidar toda esa magia. Le comenté imaginando lo lindo que hubiera sido que esa etapa la pasará conmigo es algo por lo que nunca sufrirás. Sé que estás mejor allá arriba junto a tu mamá. El sonido del viento remeciéndose fuerte en las ramas de los árboles me hizo recordar que era momento de partir puesto que cada vez estaba más oscuro y debía salir al carretero. Estera esperaba tener suerte al encontrar algún trabajador o viajero que volviera a esas horas al centro de la ciudad para que me diera un aventón en su carreta. De otra manera me tocaba caminar desde Lidwood a la ciudad. Una vez allí se me haría más fácil conseguir un carruaje que me llevase hasta la residencia del personal médico del hospital donde me estaba alojando debido a mi trabajo. En realidad Lidwood no estaba tan lejos de la ciudad solo a 15 minutos de allí pero si era un tramo considerable para caminarlo una chica sola a esas horas. Me restregué los brazos protegiéndome del frío había huido tal como estaba sin siquiera ponerme el abrigo que se encontraba bien guardado en mi bolso. debía despedirme ya. Me persigné e hice otra pequeña oración después deposité al igual que lo hiciera en la tumba de Styr la flor con un beso. Estaba ya dispuesta a retirarme pero en ese momento no sé por qué me acordé de algo sobre mi Anthony que había olvidado algo que quería contarme al fatídico día en que se fue. Tú lo sabías ¿verdad? Le recriminé como si estuviera oyendo. Esa tarde me ibas a contar que era él. Solo entonces me daba cuenta tenía que haber sido justo esa noche y justo para justo allí para descubrirlo. Todo hubiera sido tan distinto si siguieras aquí. Comencé a sollozar y sin saber por qué me recosté en el suelo junto a la lápida quería sentir el abrigo de él aún después de haber pasado tanto tiempo quería darle las gracias por todos los momentos pasados a mi lado por hacerme entonces tan feliz. y quería que supiera por último que una parte de mi corazón lo amaría siempre. Cerré mis ojos con fuerza a la espera de que pasara el dolor el vacío de su pérdida que no había sentido tan fuerte desde hacía años cinco seis que habían transcurrido como en un mal sueño años desde que la más dulce de mis ilusiones se volviera una total pesadilla estaba así sollozando en silencio sobre la tierra cuando de repente empecé a sentir que caían leves gotitas de agua sobre mí como si el cielo Anthony estuviera llorando pocos segundos después escucho también un trueno espeluznante como si la bóveda celeste se resquebrajara en dos luego vino una ráfaga de viento que trajo consigo la lluvia que pronto empezó a transformarse en torrencial cayendo sobre los faroles de querosín y apagándolos en ese momento no supe qué hacer o a dónde ir estaba pasmada asustada que me había quedado completamente en tinieblas en ese lugar tan tétrico y para colmo empapada y con frío no podía regresar a la mansión no podía decirles cómo podía explicarles mi oída y si intentaba caminar hacia el pueblo en esa catastrófica situación probablemente lo único que ganaría sería pescar una pulmonía antes de conseguir llegar a mi destino me hallaba en un dilema no podía ver ni siquiera por dónde correr todo estaba rodeado de oscuridad entonces un intenso relámpago tan claro como la luz de día seguido desde otro que iluminó el lugar y pude ver un mausoleo cercano era el de Rosemary Brower no me quedaba más que refugiarme allí ¿era eso atrapar la enfermedad? miré una vez más la tumba de Anthony confiando en que quizás esa terrible noche su mamá podría cuidarme así que sin pensarlo mucho fui hasta allí abrí la puerta que por suerte no estaba trabada e ingresé para mi sorpresa el hogar no estaba tan sucio me di cuenta de que el cuidado del cementerio dispuesto por la tía abuela abarcaba también los mausoleos en ese momento se lo agradecí puesto que mis ropas mojadas no hubieran sido una buena combinación con el polvo o las telarañas lo de Rosemary tenía telarañas pronto dejé mi bolso en el suelo y me dispuse a sacar unas mantas y mi abrigo comenzaba a hacer frío y yo a tiritar no me agradaba el frío por lo general me traía malos recuerdos como la despedida con Ter en un día de nieve o sucesos que yo no recordaba como cuando me abandonaron junto con Annie en el hogar de Pony sentir frío me recordaba la tristeza me acomodé o sin no sin antes pedirle permiso a Rosemaría en secreto sobre el mármol de su sepulcro me puse el abrigo que me protegería un poco sobre mis ropas mojadas y me acurruqué debajo de un grande y hermoso ángel de piedra que velaba su tumba una estatua bellísima que tenía las manos juntas como si estuviera elevando una oración al cielo yo estaba temblando trataba por todos los medios de alejar la mente del frío o del lugar donde me encontraba pero mi cuerpo no respondía de la misma forma mientras tanto afuera el firmamento parecía querer caerse en pedazos a esas alturas a lo mejor ya te había dado cuenta de mi ausencia me preguntaba qué pensarías al respecto si me perseguías si me persiguieras algo me decía que no te bastaría solo la explicación de mi carta y buscarías escuchar la verdadera razón de mis labios jamás te dejaba vencer fácilmente si querías algo y si me amaba de verdad me buscarías me preguntaba qué estarías haciendo en esos momentos si pensando en mí en ese pensamiento me dio valor para soportar lo que sería una larga noche y fue entonces cuando a lo lejos me pareció escuchar un grito mi nombre unos hombres a caballo se reunieron acerca de allí señor ya buscamos en todas partes y la señorita Candy no aparece por ningún lado creemos que a lo mejor logró salir de la mansión dijo uno de los empleados que le estaba ayudando a buscar a Albert el respiro agitado tenía el alma turbada aún las palabras escritas por Candy en su diario y en su carta rondaban por su cabeza lo amaba pero lo estaba dejando porque no quería hacerle daño debía encontrarla y aclarar las cosas sabía que donde estuviera también estaría perturbada debemos irnos patrón esta tormenta cada vez se pone más fuerte sugirió otro aunque Albert estaba renuente a abandonar la causa reconocía que era verdad pues la implacable lluvia junto a la bruma casi ya casi no permitía ver nada sin embargo algo en su corazón le decía que ella no podía estar muy lejos es más no quería ni imaginar que pudiera haber salido de la mansión qué suerte podría correr afuera es cierto joven Albert debemos volver opinó George con su casaca negra destilando agua Albert sintió compasión por su buen amigo y sus trabajadores no podía obligarles a permanecer allí pero si Candy estaba en alguna parte de los jardines de la mansión no podía dejarla sola no sabía qué hacer un relámpago iluminó entonces sobre sus cabezas y se dieron cuenta de que estaban cerca del cementerio los trabajadores se miraron entre sí asustados y Albert lo notó mas ello sirvió para despejarle algunas ideas George dirígelos a casa por favor yo iré enseguida dictaminó había visto el mausoleo de Rosemaría a lo lejos le pareció que tenía la puerta abierta y se le ocurrió internamente que su Candy podía estar allí George lo conocía desde que era un niño también su tenacidad para encontrar lo que se proponía así que no le dijo nada pero lo entendió asintiendo dirigió su caballo de vuelta a la mansión y los empleados lo siguieron entonces sin pensarlo dos veces Albert se dirigió hacia el panteón de su hermana te amo moneda te amo con todo el fuerte frío y preocupación que estaba soportando había conseguido adormecerme y en ese limbo próximo a la inconsciencia escuché que alguien penetraba en esa eterna morada que yo rato después había invadido pero estaba tan entomecida casi inmovilizada que apenas pude abrir los ojos para comprobar que aquello no era producto de mi imaginación o que no era un ser del más allá que venía a llevarme sin embargo sentí como esa presencia se acercaba a mí entre mi malestar empecé a hiperventilar intentando huir de su alcance hasta que sentí unas cálidas manos sobre mis helados brazos demasiado cálidas para ser reales y entonces como una bendición escuché a tu voz Candy Candy preciosa estás ahí al viento te amo si sácale si sale una cara dirá que tu amor está muerto yo te amo Albert murmuré en una débil voz y antes de que me contestaras un rayo iluminó el cielo pareciendo cortar en pedazos de nubes junto a su sonido eléctrico y luego se escuchó el estallido más llano experimenté ningún temor porque en ese momento te vi pude observar una vez más tu mirada azul profunda luciendo preocupado por mí sin poder contenerme más sacando fuerza de donde no tenía me incorporé y te lancé los brazos al cuello tú me recibiste en un abrazo profundo protector como si temieras que pudiera desaparecer o escaparme de nuevo retiraste el cabello mojado de mi frente me secaste el rostro calentando mis mejillas y cubriste de besos desesperados toda mi cara y notaste al tiempo algo en mí que yo ya sospechaba tenía fiebre gracias al cielo estás a salvo te oí decir con un suspiro tengo que sacarte de aquí me tomaste cargaste con tus fuertes brazos yo tomé entre los míos mi bolso y escondí mi rostro en tu pecho tu cabello mojado caía por tu espalda estabas empapado por mi causa por haberme estado buscando me sentía culpable sin embargo antes de salir cuando no le prestaste la debida atención por primera vez desde que entraras a la memoria de tu hermana dijiste algo que me llegó al corazón y supe que no estabas enojado gracias Rosemarie por cuidármela lo siento te amo no recuerdo bien el trayecto desde el panteón hasta nuestro refugio pues me sentía débil y lo único que hice fue cerrar los ojos y asirme fuertemente a ti mientras corríamos a través de la lluvia en tu caballo me llevaste a un lugar confortable y me depositaste con cuidado sobre una cama luego te preocupaste de encender el fuego de la chimenea al principio creí que habíamos vuelto a Littwood y me preparé para recibir los menosprecios y objeciones de todos pero la tranquilidad que reinaba en el lugar me pareció demasiado extraña entonces preparé yo reparé en que estábamos en nuestra adorada casita del bosque la misma que días atrás según me enterará habías mandado a remodelar para que en un futuro sirviera como hospedaje para invitados mi fiebre debido al montón de emociones fuertes que había tenido a lo largo del día no bajaba y estabas consciente de ello te sentí acercarte a mí para comprobarlo y después preocupado pero serio como un doctor a la hora de medicar empezaste a desabotonar enseguida mi ropa me impresioné en medio de mi delirio pero no atiné a hacer nada para impedírtelo me quitaste primero el abrigo luego la blusa los zapatos y la falda me sentí indefensa y vulnerable ante ti pero jamás habría dudado de tus intenciones me viste observarte a la espera de una explicación pero no dijiste nada solo lentamente como pidiéndome permiso y disculpándote a la vez por haber sido tan grosero al comenzar a desvestirme así sin premeditación me quitaste las medias para dejarme únicamente en mi ropa interior pero que por cierto estaba seca como solo entonces comprendí que tú desde el principio lo habías supuesto me acomodaste mejor en la cama arreglando las almohadas y cubriendo mi cuerpo con el edredón para mantenerme alejada del frío me imaginé que buen doctor hubiera sido de haber seguido esa carrera y lo único que pude decirte en medio de mis sonrojos fue gracias me quedé dormida poco después de eso y desperté no sé cuánto tiempo después solo noté que la tormenta ya estaba amainando me retorcí en la comodidad del lecho y te busqué con la tenue oscuridad del cuarto estaba sentado en el suelo frente a las llamas pensando en quien sabe qué tal vez en la vida que estaba cambiando tanto para los dos recordé que en ese momento ya te debía hacer más la medianoche por lo tanto ya había dejado de ser una andri y de estar emparentada a ti sentí como me invadía la melancolía por ello como pude me incorporé y te llamé como imaginé estabas triste pero al escuchar mi voz te interesaste y acudiste enseguida te sentaste a mi lado en la cama y remojaste un paño que yacía sobre un recipiente con agua luego lo exprimiste para colocarlo sobre mi frente noté que lo habías estado haciendo desde hace un buen rato la fiebre ya está bajando dijiste protector por dios me preocupaste tanto yo me recosté de nuevo en la almohada cansada pero feliz en el fondo de estar a tu lado aunque fuera en esas locas situaciones que nos ponía la vida sabía que trataba de hacerte el fuerte pero por dentro estaba sufriendo porque quizás esa sería nuestra última noche juntos podía verlo en el brillo de tus ojos te acaricé con ternura el antebrazo rozando tus pechos logrando atraer tu mirada que me estaba resultando entonces tan esquiva y sin poder esconder más más mis sentimientos te susurre albert mi príncipe tu semblante reflejó interrogación y también algo de tristeza sin embargo te acercaste lentamente a mí como yo quería posicionando tus brazos a mis costados y me empezaste a decir muy de cerquita Candy te amo e ibas a continuar pero te detuve poniendo mis dedos sobre tus rosados labios ya lo sé te mencioné sonriendo con dulzura sorprendiéndote y entonces te aleé hacia mí del cuello de tu camisa entreabierta para regalarte un beso de amor fue un momento mágico profundo no sé cuánto tiempo duró sólo que fue como aventurarme a un territorio nuevo acogedor me di envuelta del poder que me brindaba tu afecto tu masculinidad más llegó el instante en que me alejaste sentándote en la cama y dándome la espalda dejándome con la miel en los labios y haciéndome pensar que había hecho algo mal que sucede pregunté preocupada candy debemos parar ahora o de otra forma no podré detenerme confesaste me acerqué a ti y te abracé y recosté mi cabeza en tu hombro te quiero princesa te oí decir no quiero convertirte en mi amante de una noche si lo hacemos quiero que sea para siempre te di un largo beso en la mejilla quedándome muy cerca de ti mi corazón te permanecerá siempre a donde quiera que vaya te afirme te volteaste hacia mi extrañado maravillado empezando a respirar agitado por la emoción y yo no pude controlarme te deseaba rabiar siempre lo había hecho eras el sueño de toda mi vida y por primera vez te tenías solas en el lugar adecuado en el momento propicio como en mis más secretas fantasías me apropié entonces de tu cuello que te que tenía hacia tiempo ganas de besar y suavemente mordisquear te escuché gemir tratando de contenerte y yo aproveché para seguir bajando trazando un camino de besos por tus recios pectorales mientras te escuchaba suspirar basta candy por favor me apartaste un poco y me sugestaste de los brazos pequeña de verdad quieres hacer esto me sentí entonces tal como tú me habías dicho pequeña no lo suficiente mujer para ti y con desazón temí que aún me vieras como una niña por lo que en aquel momento fui yo la que me separé es que acaso no me deseas me atreví a preguntar abrazándome a mi misma avergonzada claro que lo hago no es eso no mal no me malinterpretes te apresuraste a aclarar tú mismo bajando mis brazos para que no me cubriera candy mencionaste mi nombre de una forma tan dulce candy eres lo más valioso lo más bello que tengo en el mundo la persona que más quiero dijiste muy claramente no quiero poseerte a escondidas como un fugitivo quiero que tu primera vez sea especial me entarneciste lo será siempre y cuando sea contigo te objeté acariciándote el cabello que aún tenías húmedo para mi cada momento a tu lado es especial mágico por favor no me niegues lo que te pido y sin saber como ni de donde saqué el valor para proponer de lo que quería déjame ser tuya esta noche permíteme pertenecerte acéptalo como el regalo que te doy por la oportunidad que me brindaste al convertirme en una andri cuando salga el sol seremos dos desconocidos ante la sociedad pero esta noche quiero pasarla contigo como si no existiera el tiempo ni nadie a nuestro alrededor hoy quiero entregarme a ti darte mi primera vez entonces apartando toda mi timidez en inhibiciones desde las cintas que sostenían mi corsé por la espalda el cual comenzó a caer poco a poco me miraste asombrado ante mi confesión y lo que acababa de hacer en tus ojos podía ver la lucha que mantenías entre el deseo tus razones sin embargo también te dejaste llevar por tus instintos y cuando menos me lo esperé te apropiaste de mis labios haciéndome temblar entre tus brazos regalándome un beso ardiente apasionado me recordaste por un momento a Terry pero pero no eras diferente tus caricias eran maduras y profundas sin prisa me llegaban al alma me ligaban a ti de una forma verdadera eterna Candy Candy formulaste con la respiración agitada mientras me acariciabas delicadamente los hombros siempre supe que en algún día me ibas a volver loco entonces te apropiaste de mi cuello cual si fueras un vampiro besándolo en toda su extensión y me recostaste de nuevo en la cama me acariciaste la mejilla en el acto para que estuviera tranquila diciéndome con la mirada que confiara en ti y yo asentí incentivándote para que continuaras un hombre sobre mí con fuego dentro del alma quemando en la cama chicos chicas como están quiero decirles lo siguiente voy a poner la lista de reproducción de todas las historias que hay de fanfics tanto los de Terry como los de Albert en la página inicial simplemente se van al príncipe de la colina y ahí en toda la página inicial ahí voy a poner todas las listas de reproducción para que se enteren de todas las historias que hemos traído al canal porque hay chicas nuevas que quieren saber mucho más sobre William Albert Andrew y hay otras chicas que llegan a ver a Terry pero entonces para las chicas que quieren ver a Albert pues ahí dejo las listas también hay de Anthony están de Terry de Anthony y de Albert creo que también hay una de Steve bueno creo que de Archie todavía no pero bueno eso hay muchísimas historias ahí los dejo y Dios me las bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de esta increíble historia escrita por Moonlight Girl 86